Así que ahora ya damos paso a la palabra. Ahora invito a los hermanos que abran sus Biblias en el libro de Josué, el capítulo 1. Hoy nosotros vamos a estar hablando de perseverancia, perseverancia en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a la palabra de Dios que nos has dejado, que nos falta. Nos falta esta perseverancia, nos falta ser obedientes a nuestro Señor. Y yo creo que podemos aprender mucho de este mensaje. Porque yo meditaba en este mensaje y cuando nosotros conocemos el pasaje, conocemos el libro de Josué y muchos de nosotros conocemos muy bien el capítulo 1, que es un capítulo que muchas veces nosotros lo miramos, porque ahí están las promesas del Señor, que el Señor dice que no te desampararé, no te dejaré, tú vas a conquistar. Y nosotros miramos estas promesas que son verdaderas de parte de nuestro Señor, pero luego no miramos lo que el Señor nos pide más adelante, que es obediencia, cuidar de cumplir los mandamientos del Señor con diligencia, meditar en ellos de día y de noche, que no sea parte de nuestra boca la palabra y los mandamientos del Señor. Y es ahí donde nosotros debemos perseverar en la obediencia del Señor. También he visto, hermanos, que nosotros como cristianos, ¿por qué a veces tenemos derrotas? ¿Verdad? En nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Si nosotros paramos para pensar, hay muchas personas que son cristianas, están en la iglesia, son hijas del Señor, pero pasan derrotas y duras con sus matrimonios, con sus hijos, en muchas áreas de nuestras vidas. Y nosotros no abrimos nuestros ojos y no nos damos cuenta que esto es una consecuencia de no obedecer al Señor. Es consecuencia de nuestras vidas que pasa y nosotros vamos a mirar esto hoy. Vamos a mirar esto en este día y que Dios nos ayude, que Dios nos abra nuestros ojos, nos dé el entendimiento que nosotros necesitamos. Amén. Así que voy a leer el Josué capítulo 1 y voy a estar leyendo del versículo del 1 al 11. Amén. ¿Están ahí? Amén. Y es así la palabra del Señor. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Núm y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los Hichitas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no sea parte de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo, pasar por medio del campamento y ordenar al pueblo diciendo, preparad provisiones para vosotros, porque dentro de tres días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Amén. Este es el pasaje, hermanos, este pasaje para nosotros muchas veces puede resultar un simple pasaje que nosotros lo leemos por encima porque queremos leer la Biblia, podemos leer el Josué capítulo 1 y pasar por delante y leer el capítulo 2 y así seguir leyendo la Biblia, pero para este pueblo este momento era muy importante para ellos. Recuerda que este pueblo estuvieron por el desierto durante 40 años caminando, pelegrinando por el desierto. Y si vamos más atrás, los antepasados de ellos, los padres de ellos estuvieron 400 años en la tierra de Egipto. Entonces, este día era un día muy importante para ellos, era el día que el Señor estaba hablando a Josué que ellos iba a cruzar el Jordán a la tierra que él había prometido. Allá atrás a Abraham. Este día estaba siendo esperado por mucho tiempo con ansiedad quizás que ellos estaban esperando pasar el Jordán para poseer la tierra que el Señor les había prometido. y el Señor dice, pasarás. Dice a Josué, tú pasarás con este pueblo, tú vas a introducir a este pueblo a la tierra que juré a sus padres. Para ellos era un día importante y Josué toma esta palabra y llama al pueblo y dice, en tres días cruzaremos el Jordán. Él creyó en esta palabra del Señor que pasaría el Jordán. llama al pueblo y le da este aviso y en tres días pasaremos. Imagina este pueblo por el desierto 40 años y ahora recibe una noticia y en tres días en tres días llegaremos a la tierra prometida. Imagina la importancia de este mensaje para este pueblo. Imagina que muchos el gozo que ellos pudieron tener en este momento cosa que nosotros no podemos ver en este pasaje pero imagina tener esta noticia estás esperando algo 40 años y por el desierto pasando dificultades necesidades tenían sed el Señor estaba ahí pero ellos pasaron necesidades pasaron momentos difíciles esperando en el Señor pelegrinando por el desierto y ahora hay una buena noticia ya está ya estamos aquí es solo cruzar el Jordán imagina esto yo miraba este pasaje y lo estuve meditando y dice que buena noticia verdad que buena noticia para un pueblo un pueblo que no merecía porque ellos no merecían habían sido rebeldes por eso sus padres quedaron en el desierto por eso Dios los dejó caminando por el desierto dando vueltas por el desierto durante 40 años hasta que sus padres aquellos de 20 años arriba se quedaran ahí muertos en el desierto recordar una vez que el Señor estaba irado y el Señor dijo a Moisés apártate de este pueblo que yo los consumiré Moisés intercede por ellos y si no Señor no lo hagas y el Señor no lo hace pero el Señor lo hace de otra manera el Señor no los permite entrar en la tierra tampoco lo permite a Moisés pero el Señor hace con que ellos estén dando vueltas en el desierto 40 años hasta que sus cuerpos se queden en el desierto como Dios había dicho que ellos no entrarían pero los hijos de ellos sí no porque eran merecedores no porque eran justos no porque eran obedientes al Señor simplemente porque el Señor había dicho que ellos entrarían a la tierra prometida y nosotros hermanos cuando miramos este pasaje hay promesas hay grandes promesas del Señor el Señor habla directamente a Josué que después de la muerte de Moisés habla con él y si tú vas a entrar ahí yo no te dejaré no te desampararé durante todos los días de su vida yo estaré contigo pero también nos le enseña una cosa dice este libro de la ley no sea parte de su boca mira los mandamientos mira los mandamientos sea obediente al Señor no sea rebelde y es lo que nosotros debemos mirar los mandamientos del Señor para ser obedientes a ellos mira la palabra no hermanos para buscar las bendiciones y las promesas solamente que están pero mirar de ser obedientes a la palabra de Dios porque es mucho mejor ser obedientes al Señor que buscar las promesas del Señor y vivir una vida que desagrada a Dios y es lo que ellos estaban buscando lo que ellos querían solamente era la tierra prometida y nosotros sabemos como fue entraron en la tierra y fueron en paz de otros dioses no siguieron al Señor como Dios les había mandado pero Dios manda a Josué a prestar atención a sus mandamientos a los mandamientos del Señor y nosotros hermanos debemos perseverar en ellos en la palabra del Señor en sus mandamientos no importa hermanos lo que nosotros queremos lo que nosotros pensamos lo que importa es ser obedientes al Señor debemos ser obedientes a nuestro Señor el versículo 7 de este capítulo el Señor está hablando a Josué y dice solamente sé fuerte y muy valiente cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó y si no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas el Señor está diciendo cumple los mandamientos no te desvíes de ellos para que para que tengáis éxito hemos visto entre semana en el enseñamiento bíblico que no es por poder y ni por fuerza sino por el espíritu del Señor este pueblo iba a entrar en una tierra y ahí tendría que pelear tendría que pelear pero no era ellos era el Señor que iba delante de ellos ellos no eran un pueblo de guerra no era un pueblo de guerra pero el Señor estaba con ellos era el Señor que vencía las batallas el Señor lo que está diciendo es el siguiente yo venceré las batallas tú sé fuerte y sé valiente cumple los mandamientos sé obediente yo voy delante es el que el Señor nos está hablando cumple los mandamientos mira la palabra sé obediente siga adelante sé valiente porque hermanos yo digo una cosa hace falta mucha valentía para cumplir los mandamientos del Señor hay que ser valiente para ser obediente a Dios hay que ser valiente no es para cobardes por eso el Señor dice a Josué no te acobardes sé valiente para cumplir los mandamientos porque hermanos en este mundo en que las personas viven sus vidas conforme ellos quieren en este mundo que ellos dicen hay varios tipos de familia en este mundo que las personas dicen no pasa nada que se esté hombre con hombre y mujer con mujer y que se haga lo que se dé la gana y ellos hacer es muy fácil en este mundo pero es muy difícil que uno se levante y diga esto no está bien haz esto hace falta valentía para hacer esto hace falta valentía y una conversación que uno te pregunta sabiendo que eres cristiano y si como lo ves esto de la homosexualidad como ve los matrimonios de hombre con hombre y mujer con mujer como lo ves que ellos pueden adoptar como lo ves estas cosas hace falta valentía para decir esto no está bien yo no estoy de acuerdo con esto no porque yo creo es porque Dios dice es muy difícil ser valiente es muy difícil no se acobardar delante de este mundo es muy difícil ser obediente a Dios en este mundo que todas las cosas malas parecen que está bien para ellos lo que aparenta está bien para ellos están bien no es fácil y el Señor lo que está hablando a Josué es esto sé obediente a mi palabra lo que yo he dicho a Moisés hazlo tú también que no te apartes de tu boca mi palabra mis mandamientos cumpla cumple esto y por eso nosotros hermanos debemos perseverar en la obediencia a nuestro Señor no importa lo que va a pasar con nosotros no importa si pierdo el trabajo no importa si me apunte no importa estas cosas lo que me importa es hacer la voluntad de Dios nosotros debemos ser valientes debemos ser muy valientes en este mundo no es fácil pero Dios nos dice hazlo no era fácil para este pueblo salir de Egipto ¿verdad? si nosotros miramos la historia miramos la Biblia para este pueblo salir de Egipto era imposible ellos deberían confiar en el Señor para salir de Egipto tendría que confiar en el Señor porque eres el Señor que les iba a sacar de ahí porque en ellos no tenía poder para abrir el mar si el Señor no lo hace en ellos no tenía poder hermanos para enviar las plagas a Egipto si el Señor no lo hace en ellos no tendría poder para sacar agua del desierto o para que cayera el maná del cielo para tener alimentos no estaba en sus manos dependía de Dios ellos dependían 100% del Señor y para ellos salir de ahí era imposible pero para Dios no hay nada imposible ya lo hemos visto para el Señor todo es posible porque es el Señor que hace la obra no somos nosotros nosotros confiamos en la palabra de Dios y permanecemos en ella y el Señor hace la obra que Él desea hacer es lo que está hablando Josué él tenía una promesa tú entrarás ahí tú entrarás ahí y vamos un momento en Levítico capítulo 22 Levítico capítulo 22 versículo del 31 al 33 dice así así pues guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis yo soy el Señor no profanaréis mi santo nombre sino que seré santificado entre los hijos de Israel yo soy el Señor que os santifico que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios yo soy el Señor mire este pasaje este pasaje habla también de la santidad de Dios de la santidad de Dios y el Dios que nos santifica pero una vez más el Señor está diciendo guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis debemos perseverar en los mandamientos del Señor porque es lo que el Señor quiere para su pueblo que meditemos en su palabra en sus mandamientos que no perdemos nuestro tiempo hermanos mirando cosas vanas que no nos edifica mirando cosas vanas que nos va a apartar de los caminos del Señor que muchas veces nosotros dedicamos tiempo para meditar en la palabra en la ley del Señor hermanos sabe que sabe lo que necesitar en la palabra del Señor sabe que muchas veces nosotros por el camino que nosotros vamos al trabajo o vamos de transporte público podemos ir de coche o con alguna persona pero en este trayecto si nosotros nos vamos conduciendo muchas veces se está perdiendo el tiempo mirando el móvil mirando las redes sociales mirando mensajes mirando noticias se miran muchas cosas pero en este momento nosotros podemos meditar en la palabra del Señor meditar en sus mandamientos podemos si nosotros vamos a trabajar un miércoles por la mañana podemos ir meditando en la palabra del día anterior mira la palabra que compartió el hermano mira esta palabra mira estos versículos ir meditando en la palabra de Dios hasta llegar a nuestro destino es que nosotros muchas veces perdemos el tiempo que nosotros tenemos y nosotros decimos no es que no tengo tiempo si pero el tiempo que nosotros tenemos lo tiramos a la basura no es que no lo tenemos nosotros tenemos el tiempo lo que pasa que lo invertimos mal y cuando lo tenemos y podemos hacer para el Señor no hacemos para el Señor no hacemos lo que dice la palabra no hacemos lo que el Señor nos está hablando meditar en su palabra nosotros meditamos en muchas cosas nosotros quizás vamos pensando en el trabajo como hacer el trabajo como solucionar estos problemas o nosotros estamos yendo de camino a la iglesia y estamos meditando en otras cosas mirando noticias mirando el fútbol mirando el facebook miramos otras cosas miramos publicaciones de los hermanos miramos un montón de cosas y luego llegamos a la iglesia pero debemos meditar en la palabra debemos meditar en ella y aprovechar cada momento cada segundo que nosotros tenemos para meditar en la palabra de nuestro Señor ya lo hice hermanos y es distinto es distinto salir de nuestras casas con el pensamiento en el Señor que salir de casa afligido con otros pensamientos con otras preocupaciones uno ya sale de casa mal pero cuando uno sale de casa con la mente en la palabra meditando en la palabra meditando lo que habéis leído en su Biblia meditando en una predicación meditando en una alabanza al Señor ya sale con el pensamiento hacia nuestro Señor y se nota es distinto el Señor nos llama a cumplir sus mandamientos guardar y cumplir los mandamientos del Señor mire que el Señor está hablando en este pasaje a los sacerdotes de como ellos deberían ser de que sacrificio debería ser de como deberían ser los animales a ser sacrificados y el Señor al final les está hablando así pues guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis yo soy el Señor para qué porque dice no profanaréis mi santo nombre el Señor está diciendo sea obediente porque si no profanarás mi santo nombre hermanos es más serio de lo que nosotros pensamos nuestra desobediencia cuando somos desobedientes al Señor nosotros estamos profanando su nombre no estamos haciendo caso a sus mandamientos no estamos siendo buenos ejemplos en nuestros trabajos no somos buenos ejemplos a nuestros hermanos porque estamos siendo desobedientes el Señor está hablando sea obediente mira los mandamientos guárdalos cúmplanos y no profanéis mi santo nombre el Señor está hablando yo soy santo no lo profanéis mi nombre y aparte de eso yo soy santo y soy yo el que os santifico el Señor está hablando porque la voluntad de Dios cuál es nuestra santificación que seamos santos para Él es eso que el Señor quiere de nosotros no profanéis mi santo nombre sino que seré santificado entre los hijos de Israel yo soy el Señor que os santifico el Señor está diciendo obedéceme sea obediente guarda los mandamientos y seré santificado entre vosotros cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor que estamos haciendo santificando el nombre de nuestro Señor nosotros entendemos una cosa el Señor es santo obedeceré sus mandamientos sus ordenanzas los voy a cumplir no voy a profanar su nombre para que la gente me mire y dice mira que cristiano eres este porque es eso que está esperando la gente de este mundo a que falles a que diga una mala palabra a que sea un mal testimonio para que diga mira dice ser cristiano mira como vive la gente está esperando una oportunidad para esto para acusar para hablar de Dios y nosotros no podemos ser este motivo y si yo soy el Señor que os santifico debemos buscar nuestra santidad delante de nuestro Señor amén vamos a Deuteronomio hermanos el capítulo 13 Deuteronomio guardaréis sus mandamientos escucharéis su voz le serviréis y a él os uniréis mira este pasaje es una divertencia de contra los falsos profetas y el Señor está hablando no busque falsas profecías no busque los falsos profetas los falsos dioses no busque esto dice en pos del Señor vuestro Dios andaréis temeréis guardaréis sus mandamientos escucharéis su voz serviréis a él y os uniréis a él este pasaje a mí me enseña muchas cosas que nosotros hermanos debemos andar en pos del Señor solamente en pos del Señor temer solamente a Dios guardar solamente sus mandamientos escuchar solamente su voz servir solamente a él y así estaremos unidos a nuestro Señor y para hacer esto tiene que ser obediente una persona rebelde no puede hacer esto una persona que es rebelde no teme a Dios no anda en sus mandamientos no sirve a Dios no le busca no escucha su voz viene a la iglesia y escucha la palabra del Señor y sale fuera y hace su voluntad los rebeldes hermanos no puede hacer esto pero los hijos de Dios si si nosotros somos hijos de Dios andaremos en obediencia aunque cuando sea difícil obedecer al Señor o crees que para Daniel orar al Señor después de un decreto era fácil no era fácil después que haga un decreto hermanos para que te eche en la fosa de los leones no es fácil tiene que ser muy obediente al Señor tiene que amar mucho a Dios para poner su vida en peligro de muerte tiene que ser obediente al Señor tiene que valorar más a Dios que su propia vida y fue lo que hizo Daniel no es fácil para aquellos tres hombres también no se curvar delante de una estatua de un rey no era fácil cuando todo un pueblo se curva que se quede tres de pie no es fácil lo más fácil es con todos los demás decir que pasa no pasa nada aquí nadie me ve yo me me curvo también pero si quieres ser obediente vas a tener que poner su vida en peligro en riesgo de muerte si queremos ser obedientes al Señor debemos saber esto que vamos a estar en peligro en algún momento de nuestras vidas estaremos en peligro pero debemos ser conscientes de una cosa es mejor ser obedientes a Dios que hacer nuestra voluntad y que Dios nos mire y nos repruebe debemos perseverar en esta obediencia como estos estas personas estos hombres perseveraron en continuar su oración a Dios y no parar su oración por un decreto de decir yo tengo un Dios verdadero yo no tengo por qué dejar de orar al único Dios verdadero al cual yo conozco estos hombres tenían un mandamiento de parte del Señor de no prostrarse delante de falsos ídolos y falsos dioses pero ahí tenían un decreto de un hombre para que se postrase pero ellos tenían claro una cosa Dios dice en su palabra que nosotros no debemos nos prostrar delante de otro a no ser delante de él y a mí no me importa la amenaza que me haga que se me ponga en un horno no me importa lo que me importa es obedecer a Dios y hace falta valor y hubo mucho valor mucha valentía no se acobardaron delante de esta situación y a nosotros hermanos no debemos ser cobardes debemos ser obedientes perseverar en la obediencia a nuestro Padre porque Él lo merece porque nosotros tenemos una cosa clara nosotros sabemos que Cristo vino en este mundo y murió en la cruz por causa de nuestros pecados nosotros no debemos negar esto no debemos negar este hecho esta verdad y esta realidad que Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados que Él vino a tomar nuestro lugar y nosotros no debemos ser rebeldes a su palabra el pueblo el pueblo de Israel tenía una promesa la tierra prometida y el Señor los iba a introducir ahí y el Señor había prometido victorias ante sus enemigos que nadie les iba a poder hacer frente pero que ellos deberían ser obedientes deberían ser obedientes al Señor Deuteronomio capítulo 6 busquen sus Biblias 6 25 ven dice así y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios tal como Él nos ha mandado y si habrá justicia para nosotros nosotros oramos muchas veces por justicia verdad cuando nosotros estamos pasando momentos en que creemos que esto no deberíamos estar pasando como si estamos pasando momentos de aflicciones cuando estamos sufriendo y nosotros creemos yo no merezco esto y nosotros pedimos al Señor en oración el Señor haz justicia muchas personas ya oran así verdad nosotros oramos así a veces yo he orado así también y luego dice que justicia quiero yo para mí porque me siento que estoy siendo o perseguido algo está pasando que a mí no me va bien y yo pido al Señor el Señor haz justicia porque creo que estoy siendo dañado digo pero que es esto no cuando oramos así por justicia pero y las demás cosas que nosotros fallamos esto esto me limita mucho sabe pero la palabra es clara dice habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos del Señor si nosotros hermanos perseveramos en los mandamientos en la obediencia en cuidar y meditar en ellos en cumplirlos habrá justicia porque Dios porque Dios no miente porque no habrá justicia para nosotros si vivimos conforme a nuestra voluntad y luego pasamos momentos malos y vamos a orar por justicia esperamos una cosa que no va a llegar pero la palabra de Dios es clara y si habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios tal como Él nos ha mandado está diciendo si eres obediente habrá justicia claro que sí habrá justicia si yo busco la obediencia si yo busco observar los mandamientos si yo medito en la palabra si yo miro la palabra del Señor para cumplirla no para hacer mi voluntad si yo miro la palabra para descubrir la voluntad del Señor para mi vida y poner en práctica si yo la busco de esta manera habrá justicia claro que sí porque así dice la palabra habrá justicia no porque yo oro por justicia habrá justicia porque está escrito en la palabra pero si nosotros cuidamos de guardar los mandamientos del Señor entonces porque pasa muchas veces en nuestras vidas cosas que que nosotros hermanos no queremos que pasen porque hay luchas en nuestras casas porque nuestros hijos a veces se ponen rebeldes porque el matrimonio a veces no está del todo bien porque porque este pueblo vamos volver ahí a Josué y vamos a mirar Josué capítulo 6 si porque este pueblo después de tener una palabra de parte del Señor de que ellos iban a poseer la tierra de que nadie iba a poder hacer frente a ellos de versículos que donde ponga la planta de vuestros pies os he dado para vosotros porque hay derrotas porque en batallas pareciendo parece que eran sencillas hubo una derrota tan grande y nosotros yo miraba eso y dije porque en mi vida a veces hay estas derrotas que yo no espero yo pienso que va a salir bien y sale mal porque hay estas cosas vamos a leer Josué capítulo 6 el versículo 17 y 18 dice así y la ciudad será dedicada a la anátema ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán porque ella escondió los mensajeros que enviamos pero en cuanto a vosotros guardaos ciertamente de las cosas dedicadas a la anátema no sea que las codicieis y tomando de las cosas de la anátema hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él este versículo está dentro de un capítulo que nos habla de la conquista de Jericó nosotros sabemos como fue esta conquista como los muros de Jericó se vino abajo sin que ellos hicieron nada sin tirar una piedra en el muro sin tocar un dedo estos muros se vino abajo simplemente porque ellos fueron obedientes al Señor y el Señor les dice a cada día dar una vuelta y ellos lo hicieron y el muro vino abajo y ellos entraron en Jericó tomaron a Jericó venceron la batalla pero había un mandamiento había un mandamiento que ellos deberían ser obedientes a esta palabra cuidaos del anátema mirar estas cosas mirar estas cosas no las tocáis no las codiciéis cuidado de no traer al campamento del Señor desgracia desobedeciendo la palabra pero nosotros ya sabemos esta historia sabemos que un hombre tomó del anátema escondió en su tienda no fue obediente al Señor el Señor le ha dado una victoria como el Señor les había dicho antes en el capítulo uno a Josué que nadie iba a poder hacer frente a él porque el Señor estaría con él todos los días de su vida y hubo una gran victoria y luego en el capítulo siete mire lo que dice versículo uno en adelante uno al cinco dice más los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anátema porque Acán hijo de Carme hijo de Zavid hijo de Zera de la tribu de Judá tomó de las cosas dedicadas al anátema y la ira del Señor se incendió contra los hijos de Israel y Josué vio hombres desde Jericó a Ai que está cerca de Bet-Aven al este de Bet-Aven y les dijo subid y reconoce la tierra y los hombres subieron y reconocieron a Ai cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo solo dos o tres mil hombres subirán a Ai no hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá porque ellos son pocos así que subieron allá unos tres mil hombres del pueblo pero huyeron ante los hombres de Ai y los hombres de Ai hirieron de ellos a unos treinta y seis hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada y el corazón del pueblo desfaleció y se hizo como agua era una era una batalla sencilla no para ellos ellos fueron a reconocer la tierra y dice ah mira ellos son muy pocos que no subamos todos no vamos a cansar a todo este ejército nuestro ejército que suba unos pocos miles de hombres unos dos o tres mil hombres porque esta esta batalla ya está vencida pero antes había un pecado verdad antes había un pecado y ellos fueron conscientes de la victoria y huyeron porque el Señor no estaba con ellos sabe lo que yo veo hermanos que si el Señor no está con los otros nosotros no podemos hacer frente a nada y para que el Señor no esté con los otros es por un motivo el pecado si nosotros pecamos y luego pensamos no el Señor está conmigo nos equivocamos nosotros no podemos pecar y creer el Señor va delante mío no podemos tener pecado en nuestras casas y luego decir aquí el enemigo no entra a zarandear mi casa mi matrimonio mi familia no podemos esperar esto de parte del Señor si nosotros somos rebeldes si nosotros pecamos si nosotros descumplimos sus mandamientos si no somos obedientes no podemos esperar que el Señor va delante de nosotros porque mira lo que pasó antes cuando el Señor estaba con ellos una gran victoria muralla abajo victoria para el pueblo del Señor ¿por qué? porque ellos eran buenos guerreros no porque el Señor estaba ahí con ellos pero un hombre fue infiel un hombre fue infiel al Señor dice que vino la ira del Señor sobre ellos el Señor les deja solo y si vosotros creéis que es fácil creéis que con dos o tres mil venceréis pero el Señor les entrega ellos van seguros de la victoria pero hay derrota y es lo que pasa en nuestras vidas muchas veces que estamos seguros de algo de una victoria que esto va a salir bien y que pasa una sorpresa una derrota todo esto porque un hombre había codiciado una cosa que no debería esto me lleva a pensar hermanos una cosa que nosotros estamos codiciando de este mundo que Dios nos quiere quitar de él estamos en el mundo pero no somos de este mundo estamos aquí el Señor les había dado a Jericó pero no para codiciar lo que ellos tenían ¿verdad? tenemos vivimos en este mundo estamos aquí pero no debemos codiciar las cosas que desagrada al Señor no podemos codiciar la vida que lleva ellos no podemos codiciar sus cosas no podemos codiciar lo que ellos tienen nosotros nosotros tenemos algo mucho más importante tenemos nuestra salvación tenemos a Dios con nosotros no hay nada en este mundo que nos pueda llamar la atención ellos tenían a Dios a su favor a su lado que necesidad tenía de oro y cosas nosotros tenemos a Dios y muchas veces corremos tras cosas que que desagrada a Dios buscamos cosas que nos apartan del Señor porque nos dedicamos tiempo a estas cosas que nos apartan de Dios y dejamos de buscar al Señor dejamos la obediencia a Dios dejamos a Dios de un lado y nos dedicamos a otras cosas cosas que Dios dice no buscáis estas cosas buscar primeramente el reino del cielo y su justicia y las demás cosas serán añadidas nosotros conocemos esta palabra de memoria pero dejamos esta palabra que tenemos de memoria de un lado y buscamos las cosas que nuestros corazones desean y esperamos que esta palabra luego se cumpla cuando la dejamos de un lado buscamos lo que queremos y luego miramos la palabra y nada se cumple porque sacamos nuestros ojos de la palabra del Señor no somos obedientes buscamos nuestra voluntad buscamos lo que deseamos buscamos lo que amamos y lo que queremos y luego nos acordamos de la palabra de Dios y nos olvidamos de una cosa muy importante y los mandamientos y las ordenanzas del Señor las estoy cumpliendo estoy perseverando en estas verdades en su palabra de poner por obra de servir solamente a Él como hemos leído antes en Deuteronomio de escuchar solo su voz buscar solo sus mandamientos hacemos esto o disponemos nuestros corazones a otras cosas como lo hizo Acán en medio en medio en medio de una batalla que el Señor estaba peleando por ellos y dando la victoria este hombre ha codiciado lo que Dios les había dicho no codiciéis quizás esta gran victoria lo llevó a pensar una cosa que el Señor el Señor no va a hacer nada con nosotros nosotros podemos ser desobedientes y el Señor nos da victoria a veces nos lleva a pensar esto muchas cosas que nosotros hacemos el Señor nos está dando victoria y nuestra desobediencia en el momento no hay no nos trae la ira de Dios pero en algún momento llega cuando nosotros estamos bien confiados que todo va a salir bien nosotros tenemos una sorpresa hermanos esto me lleva a ser más diligente en las cosas del Señor este pasaje me lleva a entender cosas que nosotros ya sabemos que el Señor es santo que como santo tiene que ser tratado que nosotros debemos honrar solamente a Él temer solamente a Él buscar sus mandamientos meditar en esta palabra poner en obra cumplir los mandamientos de Dios perseverar en esto en la obediencia no importa lo que nos traiga a nosotros pero debemos ser diligentes y hace y nos hace falta esta perseverancia porque es fácil perseverar en el Señor cuando todo está bien cuando hay resultados cuando oro cuando busco y Dios hace la obra pero y cuando no y cuando la situación está difícil y cuando estamos pasando momentos que que no no me gusta pero tengo que perseverar en la palabra tengo que perseverar en la obediencia tengo que mirar la palabra y no tengo que seguir firme hay que perseverar hermanos sin esfuerzo sin esfuerzo no vamos a llegar a ningún lado por eso el Señor también dice a Josué esfuérzate no solamente ser valiente pero esfuérzate tengo que orar y no tengo ganas pero esfuérzate pues esfuérzate tengo que leer la palabra meditar en ella cumplir los mandamientos ponerlo por obra pero no tengo fuerza esfuérzate hay que esforzar nosotros debemos esforzarnos porque nos esforzamos para muchas veces nos despertar por la mañana e ir al trabajo no siempre estamos dispuestos pero despertamos sabemos que tenemos un compromiso nos ponemos de pie nos lavamos la cara o nos luchamos hacemos cualquier otra cosa tomamos un café medio litro o lo que sea y vamos a trabajar yo cuando tenía a nuestro hijo pequeño era aún más difícil porque tenía trabajo tenía que llevarlo al cole luego tenía que buscar el cole pero tenía que esforzar para eso porque no iba a despertar por la mañana y el niño ya iba a despertar en el cole no iba a llegar a casa y el niño ya estaría en casa no caminaba tenía que llevarlo pero sin esfuerzo sin esfuerzo no iba a estar estudiando se necesita esfuerzo para hacer las cosas para servir a Dios necesita esfuerzo por eso el Señor habla Josué esfuérzate esfuérzate las batallas ya están vencidas ya están ganadas esfuérzate en la obediencia en hacer las cosas con diligencia ya está la batalla ya está vencida nosotros cuando miramos en los tiempos que nosotros vivimos nosotros vemos una cosa que has vencido Jesús en la cruz que has vencido venció la muerte venció el pecado esto ya está vencido pero porque el pecado a veces nos vence si el pecado ya está derrotado porque esfuérzate debemos esforzarnos esforzarnos en la obediencia a nuestro Señor porque Él venció el mundo ya el mundo ya está vencido porque nos rendimos muchas veces es que no hay esfuerzo no hay perseverancia no miramos la obediencia como cosa que aferrarnos a ella no miramos a la obediencia en esto de esta manera tengo que ser obediente sí o sí a cada día de mi vida hermanos nosotros tenemos una promesa mucho más grande que estas personas ellos tenían la promesa de la tierra prometida que fluye leche y miel y ahí está el Señor las dio nosotros tenemos una promesa de vida eterna es mucho más importante que cualquier bien en esta vida es mucho más importante que Dios me dé tierras casas coches dinero cualquier tipo de cosa de prosperidad en esta vida nosotros tenemos la vida eterna y no vamos a alcanzar la vida eterna por nuestros méritos ya sabemos de eso pero hay esfuerzo de nuestra parte en obedecer la palabra en buscar la santidad en buscar la obediencia en buscar a nuestro Señor vamos un momento en el evangelio de San Marcos capítulo 10 San Marcos capítulo 10 versículo 17 al 25 amén está ahí y es así cuando salía para seguir su camino vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó maestro bueno que haré para heredar la vida eterna vamos a parar un momento por aquí hermanos mira la pregunta que hace que haré para heredar la vida eterna porque esto es el nuestro objetivo de estar con el Señor por toda la eternidad de heredar la vida eterna estar con él es nuestro deseo es nuestro mayor deseo el deseo del cristiano es este si nos hablamos entre nosotros yo anhelo estar ahí con el Señor en este lugar que nosotros sabemos que no habrá dolor no habrá lloro no habrá sufrimiento nosotros queremos estar ahí mira y esta persona y este hombre llega delante de Jesús y se arrodilla delante de Jesús y hace esta pregunta y hace esta pregunta que haré para heredar la vida eterna mira lo que dice Jesús versículo 18 y Jesús le dijo porque me llamas bueno nadie es bueno sino solo uno Dios tú sabes los mandamientos mira donde apunta Jesús los mandamientos tú sabes los mandamientos ahí está los mandamientos ser obediente los mandamientos tú sabes los mandamientos no mates no cometas adulterio no hurtes no des falso testimonio no defraudes honja a tu padre y a tu madre y Jesús podría seguir hablando de los mandamientos y él le dijo el 20 maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud Jesús mirándolo lo amó y le dijo una cosa te falta ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme mira lo que está hablando Jesús a esta persona dice yo cumplo los mandamientos yo los cumplo pero Jesús los mira y dice no pero hay falta una cosa tú tienes un amor aún por algo que supera el amor que debe de tener por mí que es el amor al dinero él amaba el dinero más que a Dios él decía yo cumplo los mandamientos y Jesús me mira y dice pero vende lo que tiene entonces y sígueme yo valgo más que estos bienes que tiene yo valgo más que la prosperidad Jesús vale más que estas cosas Jesús vale más que que posesiones hermanos Jesús vale más que buenos trabajos que buenas carreras Jesús vale más porque es lo más importante que nosotros tenemos y Jesús cuando le mira dice una cosa te falta es solo una es solo una cosa que falta y Jesús como sabe las cosas que nos impiden de estar cerca de él él justamente nos pide las cosas que nos impiden Jesús pide pues déjalo pues deja esto te falta esto te falta una cosa vende lo que tiene da a los pobres y ven sígueme haz un tesoro en el cielo ven y sigue pero mira como sigue el pasaje dice pero él afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes y mira esta palabra pero él afligido él fue afligido por la palabra de Jesús que Jesús pidió algo difícil para él es que Jesús no pide cosas fáciles esas cosas fáciles nosotros podemos dejar podemos dejar cosas fáciles hermanos para mí no fue difícil dejar la bebida porque no tenía costumbre de esto cuando dice esto no agrada del Señor pues si Jesús si me aparece dice Marco deja la bebida yo le iba a decir pues bien ya está no me hace falta no tengo atracción por la bebida no tengo dependencia de la bebida pero Dios nos pide cosas difíciles cosas que están por encima de él para nosotros que es más importantes que él entonces estas cosas son difíciles que Jesús no nos va a pedir cosas fáciles de dejar que nosotros vamos a dejar sí o sí que cuando entendemos decimos esto fuera de mi casa Jesús no hizo falta pedir Marco déjala de escuchar música mundana porque a mí no me gustaba ni cuando era del mundo no me gustaba no estaba buscando las músicas no estaba poniendo en mi casa no estaba haciendo estas cosas no me pidió deja las drogas porque a mí no me gustaba podría vivir entre ellas cuando llegué aquí trabajaba en un disco vivía entre las drogas pero no me atraía no hacía falta Jesús decir deja las drogas por mí deja la bebida por mí trabajaba entre las bebidas trabajaba ahí no hacía falta deja la música trabajaba en un disco no me pide cosas que son fáciles me pide cosas que son difíciles cosas que a mí me gusta cosas que yo amo hacerlas y ha pedido a este joven algo que él tenía mucho y amaba y amaba sus posesiones y amaba los bienes que tenía y la palabra de Jesús lo que hizo en su corazón le afligió y Jesús cuando nos habla nos aflige porque confronta nuestra voluntad porque él toca donde nosotros amamos porque llega en casa hermanos y me pide algo de mi familia o mira deja tu hijo deja de estar con su hijo a mí me va a afligir deja de cuidar su casa me va a afligir estas cosas porque son cosas importantes para mí cosas que yo amo mi familia pero a mí no me importa tener pérdidas materiales porque no es lo que yo busco y muchos de nosotros muchos de nosotros muchas veces salimos de un culto afligido por la palabra de Jesús que Jesús nos dice deja esto que Jesús nos dice que nos dice deja el orgullo deja de ser orgulloso deja la idolatría que uno cree que en la iglesia no hay idolatría pero hay hay gentes idólatras en la iglesia que idolatra su cuerpo que idolatra su propia casa que idolatra muchas cosas su trabajo y Jesús está diciendo deja estas cosas ven sígueme y uno sale afligido como este joven solo faltaba una cosa y lo que faltaba era lo más importante era lo que le impedía seguir a Jesús porque Jesús fue claro una cosa te falta ve y vende cuánto tienes y da a los pobres dice vende y desechame y desechame da a las personas no es vende y guarda no es vende y regala da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo dice y ven sígame sígame lo que Jesús está hablando a nosotros deja lo que más ama en este mundo si no soy yo y sígame cada uno de nosotros hermanos sabemos lo que nos lo que amamos podría dar ejemplos pero cada uno de nosotros sabemos las cosas que nosotros amamos cosas que son difíciles dejar por causa de Cristo pero Cristo nos está hablando hoy estas cosas que ama más que a mí apártalas déjala atrás abandona no las busque más olvida de ellas es como dijo este joven vende y da a los pobres porque si vende y las guarda volverás a por ellas si vende y da a los pobres para que no tenga la oportunidad de volver atrás arrepentido mira lo que hizo Eliseo cuando estaba hablando con sus con sus boyes y Elias le hace el llamado con su capa Eliseo no dice voy a atar mis boyes aquí Eliseo no ata sus boyes Eliseo lo que hace rompe su arrado hace una hoguera y hace una gran barbacoa y llama a todos y que coma sus boyes ahora Eliseo no tiene donde volver atrás no tiene más boyes no tiene arado para trabajar quizá por el camino miraba y dice podría volver atrás pero donde iré ya no tengo nada tengo que empezar de cero tengo que voy a hacer buscar otros boyes otros arados volver atrás no miraba atrás no había destruido lo que tenía pues ahora voy a seguir mi llamado y es lo que nosotros debemos hacer poner a Jesús en primer lugar quitar del medio lo que nosotros más amamos que si amamos algo más que a Cristo debemos quitarlo del medio destruirlos como ha hecho Eliseo y buscar y seguir a Cristo porque nosotros para nosotros la vida eterna es más importante pues mira la pregunta que ha hecho este hombre que haré para heredar la vida eterna él fue afligido y Jesús en el versículo 23 dice Jesús mirando en el redor dijo a sus discípulos que difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios y los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo hijos que difícil es entrar en el reino de Dios es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios si una persona hermanos no deja atrás lo que ama no solamente un rico es la situación de este joven de este hombre que amaba más las riquezas que a Dios es un ejemplo nosotros tenemos el nuestro si no dejamos atrás estas cosas que amamos más que a Dios pues no no es posible entrar en el reino de Dios amando más otra cosa que a Dios lo que Jesús está diciendo es esto si una persona ama más las cosas algo una cosa que sea una de este mundo se ama más esta cosa que a mí no es posible que entre en el reino de Dios porque esta cosa que ama no entrarás ahí este joven este hombre lo que a él le amaba era el dinero y el dinero no entrará en el reino de los cielos entonces lo que él ama es algo que no estará en el reino de los cielos pero Jesús sí estará ahí y si nosotros amamos a Jesús más que todas las cosas nosotros estaremos ahí porque no hay nada por encima de nosotros que nos impida de amar a Cristo nosotros amamos a Cristo y no las cosas materiales amén San Mateo capítulo 19 versículo 16 y 17 es un texto paralelo a este amén versículo 16 y 17 dice así y aquí se acercó uno y dijo maestro que me haré para obtener la vida eterna y él le dijo porque me preguntas acerca de lo bueno solo uno es bueno pero si deseas entrar en la vida guarda los mandamientos aquí es más claro lo que Jesús dice si deseas entrar en la vida pues guarda los mandamientos y en los mandamientos dice una cosa amarás al Señor su Dios sobre todas las cosas pues guarda los mandamientos del Señor pero es difícil guardar los mandamientos del Señor si nosotros no amamos al Señor verdad pues como voy a guardar los mandamientos del Señor si yo no amo al Señor San Juan capítulo 14 y ahí terminamos versículo 15 en adelante 15 al 21 palabras de Jesús que dice así si me amáis guardaréis mis mandamientos es decir si me amas es obedientes si me ama me obedece si me ama pone atención medita en mi palabra guarda los mandamientos si hay amor hay obediencia 16 dice y yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre es decir el espíritu de verdad aquí el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce pero vosotros si le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros no os dejaré órfanos vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis en este día conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos los guarda y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré y me manifestaré a él el que tiene mis mandamientos y lo guarda ese es el que me ama si yo amo el dinero haré cualquier cosa por él trabajaré 24 horas al día porque lo amo si si yo amo a cristo me esforzaré para buscar solamente a él para dejar las cosas del mundo para no codiciar lo que hay en este mundo buscaré obedecer su palabra buscaré ser obediente a sus mandamientos a cumplirlos buscaré a cristo meditaré en su palabra de día y de noche estaré con él pero solo con amor y es algo que nosotros debemos irnos a nuestras casas en este día con esta pregunta yo amo a cristo más que todas las cosas o tengo algún amor que lo supera si yo tengo algún amor que supera al amor que tengo de tener por cristo yo tengo que quitarlo del medio no de dejarlo de un lado pero de destruirlo por completo tengo que destruirlo por completo porque no puede ser no es posible que yo ame algo de este mundo más que el creador del mundo no es posible que yo ame más cosas de este mundo de que aquel que dio su vida por mí no es posible hermanos que yo ame más las cosas de este mundo de que aquel que me amó que me rescató que me limpió que me purificó que me santificó no es posible no puedo amar algo de este mundo más que a cristo yo tengo que ser obediente a su palabra pero si yo le amo guardo sus mandamientos yo espero que muchos puedan ir de aquí afligidos por la palabra de Jesús como aquel joven que fue afligido porque Jesús tocó en el problema Jesús tocó donde debería tocar y es eso que Jesús nos hace toca donde tiene que tocar apunta donde tiene que apuntar y si ahí está el problema quítalo quítalo del medio y búscame a mí búscame a mí amén vamos a orar Señor Señor te agradecemos Señor una vez más gracias por su amor Señor porque Señor nos nos enseña muchas cosas Padre enseña que nosotros debemos ser obedientes a su palabra Señor en medio de un mundo Señor que nosotros vivimos Padre donde todo nada es pecado nosotros como hijos de Dios conocemos sus mandamientos y su voluntad Señor y sabemos que te aborrece de las cosas que están haciendo en este mundo Señor y que nosotros somos su pueblo un pueblo santo Señor un pueblo que busca Señor honrarte a ti obedecerte solamente a ti Señor que nos ayude Señor a quitar todo las cosas que nos pueda Señor ser de obstáculo Padre para buscarte ayúdanos Señor a ser un pueblo esforzado un pueblo Señor que no sea cobarda Señor un pueblo Señor que reconoce lo que has hecho por nosotros en aquella cruz que has dado su vida para rescatarnos Señor Señor que nosotros podemos amarte sobre todas las cosas y enséñanos Señor abra nuestros ojos Padre para quitar Señor cualquier amor que esté por encima de ti Señor guarda nuestros corazones Padre esté con nosotros Señor llévanos Señor con bien a nuestras casas de la misma manera que nos trajo Señor que este día sea para ti Señor que lleguemos en nuestras casas Señor pero que estemos meditando en su palabra Señor que nos esforcemos en ser obedientes para cumplir sus mandamientos Padre para poner por obra Señor ayuda ayuda Señor a su pueblo que aquí está ayuda Señor a cada uno de nosotros Señor también oramos Señor si es de su voluntad Señor que pueda abrir puertas para tener un nuevo local Señor para que pueda entrar todas las personas que aquí asiste Señor sabemos ya que este local está pequeño Padre pero el Señor sabe todas las cosas el Señor que trae las personas a su casa y sabemos Señor que en el momento propicio el Señor puede abrir puertas porque en el momento propicio el Señor introdujo todo aquel pueblo en la tierra que había prometido Señor sabemos que no hay nada difícil para ti y a su voluntad no que sea de acuerdo a nuestra voluntad Señor pero que sea de acuerdo con su voluntad Señor que sea el Señor que elija el local y no nosotros Padre que sea para salir de aquí Señor que su presencia vaya con nosotros y que sea a la dirección que el Señor quiere no que nosotros queremos Señor no nos permita Señor que nos equivoquemos en una decisión tan importante Padre queremos ser guiados por ti Señor a cada día de nuestras vidas Señor y queremos salir de aquí Señor guiados por ti gracias Señor te damos en el nombre de Jesús amén amén hermanos estamos despedidos no olvideis amén amén